María y José Estaban casados La pobreza los había devorado Tenían siete hijos José sin trabajo María en las casas Por comida trabajando Llegaba a su casa Sus hijos llorando Mamá que trajiste El hambre no la aguantamos Papá ya se fue Creo que nos ha abandonado Cuando amaneció María se fue Por el camino Sus hijos los vio Lo regalaba Sin saber a quien Solo les pedía Les dieran de comer Pobreza y feliz Vas de la mano Con la ignorancia ¿Dónde está José? ¿Dónde está María? ¿Dónde están sus hijos? Tuya es la causa ¿Dónde está María? Cuando no pudo Sus hijos mantener Que ya lo han visto Descalzo y garriento Con un costal Y pidiendo de comer Dicen que María Dicen que María Se encontró a José Los dos trastornados No sabían Quién era quién Le iban de la mano Con su costal Y pidiendo de comer Pobreza y feliz Vas de la mano Con la ignorancia ¿Dónde está José? ¿Dónde está María? ¿Dónde están sus hijos? Tuya es la causa Dijo que era traficante Que andaba buscando un socio Que él tenía muy buena merca Lista para hacer negocio Así llegó a la frontera Y cerca de Vallehermoso Cuando se echa una mentira O que se come un pescado Hay que mirar las espinas Y tener mucho cuidado Por no hacer caso A este dicho A muchos los han matado Todo aquel que vende hierba Y no tiene hierbería Pone a pensar a la gente También a la policía Es normal Es normal Que se pregunten ¿De dónde la sacaría? Tomándose una cerveza Muy alegre se veía Con alguien cerró un negocio En que muy rico se haría Porque sabía que aquel trato Él nunca lo cumplía El chiste de ser torero Es aguantar las jornadas Como el hombre no cumplió Un día por la madrugada Lo hallaron Hecho pedazos Tenía la boca quemada Ya con esta me despido Ya cumplí con mi misión La moraleja está clara Hay que aprender la lección Que por un piquete de ojos Cualquiera se va al panteón Después de que arruinaste mi existencia Pidiendo sin clemencia Lo poco que me queda De fe y de dignidad Me pides que perdone tus errores Y acepte sin rencores Siquiera tu amistad Me extraña que te apiades De mi herida Tú sabes que mi vida De todas las caídas Se logra levantar Mañana que te juzgue tu conciencia Te juro por mi madre Que tú me buscarás Sufrirás al fin Lo mismo que sufrí En esta soledad Porque yo me voy Y juro por mi Dios Que nunca me verás Yo nada necesito de lo tuyo Me marcho con mi orgullo Con este tonto orgullo Que nadie vencerá Me puedes apartar de tu memoria Al fin que ni en la gloria Te voy a perdonar Sufrirás al fin Lo mismo que sufrí En esta soledad Porque yo me voy Y juro por mi Dios Que nunca me verás Yo nada necesito de lo tuyo Me marcho con mi orgullo Con este tonto orgullo Que nadie vencerá Me puedes apartar de tu memoria Al fin que ni en la gloria Te voy a perdonar Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Me dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Muy pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no duden su muerte Pa' que no duden su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertido Que ya no han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó el mensajero Cuando llegó el mensajero Señores, paren la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una ventralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que buscaban ni en cuenta Te di la mano Y te saqué del fango Donde te ahogabas Perdida en la miseria Me dio tristeza De verte en la desgracia Te di mi apoyo Pa' que no te murieras Como culebra Me fuiste desenredando Me enque humillado Para que me quisieras Cuando me viste Hincado de rodillas Enamorado Pidiéndote cariño Tú preparabas Tú preparabas El golpe venenoso Destorcionabas Con labia Mi destino Como basura Me echaste a la calle Como chatarra A orillas del camino Cariño Ya me cansaste Con todas tus mentiras Fui ciego y tonto Creer en tus engaños Tengo mi orgullo Hoy pienso diferente El mundo entero Lo tengo aquí en mis manos Ahora no vengo Mendingando cariño Que me regreses Con una bofetada Vengo a decirte Que tengo otra conmigo Y a despedirme Con una carcajada Eres ingrata Y malagradecida No sé por qué Cambiaste de repente Me importa mauser Tu amor y tu cariño No te mereces Ya ni compadecerte Ahora regresa Del fango que viniste Pa' que te arrastres Igual que una serpiente Ya me cansaste Con todas tus mentiras Fui ciego y tonto Creer en tus engaños Tengo mi orgullo Hoy pienso diferente El mundo entero Lo tengo aquí en mis manos Ahora no vengo Mendingando cariño Que me regreses Con una bofetada Vengo a decirte Que tengo otra conmigo Y a despedirme Con una carcajada Vinieron del mismo vientre Pero nunca se quisieron Por culpa del contrabando Y la ambición al dinero Estos hermanos carnales Peleando Siempre vivieron El mayor se dedicaba A cultivar hierba mala El menor tumbaba cargas Trabajar no le gustaba A su hermano A su hermano le hizo un gane Cuando del cerro bajaba Aunque se tapó la cara Lo conoció por la voz Pero no le dijo nada Desde fuera lo dejó Era media tonelada Lo que su hermano robó El mayor se fue a su casa Le dio la queja a su padre El hombre le contestó Yo no tengo hijos cobardes Si dices que te ganó Ve a buscarlo Y tú ya sabes El viejo le dio luz verde Porque así masca la iguana Cuando una carga se pierde Cualquier droga o hierba mala Hay que darle un escarmiento Al que ese paso detalla El cerro del Zopilote Fue testigo de esta historia La carga volvió a su dueño Y el ladrón se fue a una noria Esta y muchas otras cosas Es lo que dejan las drogas Música Que ahí anda rolando Junior y alegre Se anda paseando Música Con la escuadra en la cintura Siempre la anda acariciando En un alincón del año Y un amor anda buscando Música Pura gente de confianza Siempre se junta con él Música Armados con metralletas Si algo puede suceder Si siempre trae a su lado Una bonita mujer Una bonita mujer Y los gustos de Rolando Ahorita les contaré Los caballos de carreras Y la divina mujer Y los carros deportivos Siempre han sido su querer Música En las fiestas que le canto Van amigos de a montones Música Muy cerquita está su hermano También su amigo Yol Flores El famoso güero Peña Y otros que no sé Sus nombres Música Cuando anda contento El junior les grita con alegría Música El día 6 de noviembre Que se festeja mi día Que me cante el mero león Mi padrino Quintanilla Música Que se oiga sonar el cuerno Música Y retumbe la tambora Música Cuando festeja Rolando Dios nos bendiga La hora Las noches Las hace días Y el reloj No marca la hora Música 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 Llegaron los pistoleros Juntos con la judicial Música Traían en la mira Ay me lo venían a secuestrar Buscaban a un pez gordito Que se fue con su sedán Música Yo sé que la suerte es buena Pero es mejor la amistad Música Un amigo de la ley Le hizo esquina sin pensar Ahí se les peló Jaime En un carro pederá Música La ley siempre está de parte De los mafiosos mayores Música Desuamasan sus fortunas Por ser fieles servidores Cobradores de la mafia Y ahora secuestradores Música Los pistoleros venían De Guerrero y Michoacán Música Buscaban al pez gordito Que le reventó Que le reventó el sedal Y a Jaime lo quería Para poderlo encontrar Música Solo encontraron Sus trocas En el rancho La vaquilla Música La registraron Entraron muy bien Gente de la policía Resultó ser un venado De ese tal Jaime García Música Música No pudieron dar con él Pues dirección nos tenía Música Música Sacarlo de sus potreros Supieron Que no podía Música Música Y el pescadito gordito Que le reventó el sedal Música Se me hace que ni con redes Un día Podrán agarrar Se echó de clavado Al golpe Y se les perdió En el mar Música 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 Allá en el rancho Que feliz vivía Música En esa casita Donde crecí yo Música Chele compadón Música Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso Con queso y frijoles Así crecí yo Música Recuerdo al consejo De mi pobre viejo Música Que me lo decía Con el corazón Música Música Sé un hombre tranquilo Por mal y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Música Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como engañó yo A mi gente Andar por el monte Y oír La albahaca Al damar Música 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 Alá mi compa Ramón Borón Música Música Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Música Lujos y dinero Yo pude lograr Música Música La vida del campo Es como ninguna Y en vida o muerto Quiero regresar Música Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Música No más por idea Me paseo por estos barrios Música Hasta no ver Música El fin a mi consentirá Música Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Música Música Ay que esperanza Es mi amigo Solo Dios Me la quitará Música Música Yo no le temo Música 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 Aunque me vengas Música Música Con pistolas A reclamar Música Al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Música Música Esa güera Yo la mando No se vayan Equivocados Música Yo no le temo Música Música A ninguna infalidad Al mundo Música Aunque me vengas Música 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 Con pistolas Música Esa vieja Yo la mando No se vayan A equivocar Música De allá En el rancho La peña Yo les traigo Este corrido Música Música Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Quien había de pensarlo Que lo matara un amigo Música Alegre estaba la fiesta Que celebraba una boda Música Pulido y amo y tomado Le hacía señas a la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Música Música Muy yo Perdido Queriendo allanar la cosa Luisito Si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Música Pulido se pega un grito Que se oye en el rancho entero Música A mi lembra que me cuadra La quiero La quiero Porque la quiero Si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron a balazos Se dieron a quemarropa Música Bien muerto Bien muerto Cayó Pulido Con dos tiros En la boca Antonio no más herido Pero por poco Y le toca Música Pulido Perdió la vida Antonio Ganó a la buena Así acaba siempre El hombre Que sigue A mujer ajena Dicen que soy El arrepentido Música Porque juré No volverla Música Si me arrepiento De haber querido Es porque siempre Tuve un rival Música Mi corazón Tropezó En la vida Música Con un cariño Quizá Muy cruel Música Una mujer Que me dio Mentiras Penas Y agravios Con su querer Música Arrepentido De haber querido Me voy De aquí Música Pero aunque vaya Desconsolado Seré feliz Música Música Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Música Ya que pensando Con la cabeza Pa' que llorar Música Música Una paloma Voló del nido Música Tras la paloma Eba un gavilán Música Esa paloma Fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Música Aunque maldigo Mi mala estrella Música No me arrepiento De mi dolor Música Si me confié Demasiado En ella Toda la culpa La tengo yo Música Arrepentido De haber querido Me voy De aquí Música Pero aunque vaya Desconsolado Seré feliz Música Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Música Ya que pensando Con la cabeza Pa' que llorar Música Es un honor Cantar el corrido De mi compa Erick Carrillo Es un tipo A tomar Tengo razón En lo que digo Música El de Chile La pa' guerreros La gente ahí Lo aprecia mucho Porque siempre Se ha portado bien El con su raza Siempre ha estado al cien Música Es tranquilo De carácter fuerte Por ahí se escucha Que dice la gente Que es muy derecho No anda con chuecura También le gusta Hablar de frente Ha vivido Cosas muy fuertes Pero nunca Se ha derrumbado Nunca se dobla Se guepa adelante Poquito a poco Él va escalando Música Su sencillez Y su humildad Le han regalado Muchos amigos Por donde quiera Tiene amistades También por las hembras Él es muy querido Música No hace distinción A todos trata igual Allí en Chayapa Lo pueden comprobar Adiós guerrero De ti me despido De ahí es mi compa Erick Carrillo Música 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 Música